En el marco de la celebración de la Semana de la Convivencia, la Institución Educativa Técnico-Industrial realizó una carrera de observación por algunos de los lugares representativos del municipio. Esta actividad hace parte del proyecto institucional que tiene por objetivo mejorar la convivencia estudiantil, denominado Que Nuestras Diferencias Nos Unan. Esta carrera de observación cada año tiene una temática diferente, enfocada lógicamente a que nuestros estudiantes se extiendan a la comunidad, trabajen de la mano con la comunidad. Para este año quisimos adoptar los valores institucionales que son la responsabilidad, el respeto y el trabajo. Y en cada una de las siete bases que ellos tuvieron que descifrar para llegar, se trabajan estos temas, la responsabilidad social, el trabajo desde la oficina de trabajo, cómo están las tasas de desempleo en Sonson, cuáles son las fuentes laborales. Y así cada una de las bases les dejan a ellos un mensaje de cómo están sus realidades a nivel social para que ellos se puedan ir proyectando. Fue un espacio perfecto para pasar con los compañeros, para disfrutar, nos mojamos, fue excelente el trabajo que se realizó por parte de logística, fue muy excelente porque estaban pendientes ahí dando ronda de cómo estamos los estudiantes, de cómo estamos pasando todos los momentos. Y referente a los compañeros fue muy chévere porque como le digo disfrutamos, tuvimos una convivencia excelente, fue un espacio muy genial. Este proyecto cuenta con la participación de toda la comunidad educativa, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Las madres de familia hoy me están colaborando mucho en la carrera de observación, ellas siempre se me vinculan, están en cada una de las bases, damos todo lo que podamos, ojalá que muchas mamás vieran la importancia en cada colegio de colaborar con todo, de vincularse tanto en el consejo de padres, en todos los comités para que así salga el colegio siempre adelante. Hago una invitación muy extensiva para que los padres de familia se vinculen a esto, es un proceso muy hermoso, un proceso muy lindo, que no debemos estar absolutamente siempre las mujeres, que los hombres también estén ahí presentes. De igual forma durante estos cuatro años que lleva el proyecto se han venido vinculando diferentes instituciones del municipio. Nosotros como fuerzas militares, que mejor podemos hacer que acompañarlos en el desempeño de estas labores, acompañarlos, animándolos, siempre, siempre motivándolos, entonces fue una actividad muy bonita la que se desarrolló hoy como tal, los vamos a seguir acompañando, los hemos acompañado por varios años como tal y lo vamos a seguir haciendo en estas actividades que son recreativas y muy buenas para estos muchachos que están en su etapa escolar todavía. Este proyecto también incluye a los niños y las niñas de la básica primaria, con el objetivo de promover desde edades tempranas la sana convivencia y el respeto por los demás.